Bueno, y otra de las grandes noticias es que la espera ha terminado, la curva 4 del autódromo Esmán Rodríguez, exactamente, súbele. Llego por amar, te subiría hasta las nubes, y me entregaría por completo porque te amo. No me importaría, moriré entre tus brazos, porque te amo. Así es la agrupación Grupo Intocable, la banda de bandas, la banda número uno en música tejana, y por supuesto en música norteña, llega ya por fin a la Ciudad de México, esto de la mano de Ocesa, y... ¡Ay! ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Luego hay duda que ya queremos estar presentes con la agrupación, un concierto muy esperado, muy anhelado, de la mano de Ocesa, Recuerda que de todos depende que los conciertos vayan mejorando, esta modalidad de palcos excelente, y también con City Banamex Conecta en vivo con tu artista favorito. Y tendremos sorpresas porque seguramente la agrupación cantará presencialmente y por primera vez este nuevo sencillo Jamás Te Soltaré, que se estrena el 30 de julio, también en todas las plataformas digitales, y que probablemente la escuchemos este viernes a todo lo que da con Grupo Intocable. Agradecemos por supuesto a nuestro querido Rafa Salinas por darnos a conocer esta gran noticia, a Ocesa Seitrack, por supuesto, y pues a disfrutar del Grupo Intocable. Vámonos con un poquito de Jamás Te Soltaré, el sencillo, ya a la vuelta de la esquina. Esto es Vámonos de Vagos, mi nombre es Ángel Gatica, continuamos. Jamás Te Soltaré